La distorsión de la imagen corporal consiste en la percepción alterada de las dimensiones y otras características físicas del propio cuerpo. La apreciación de la imagen corporal propia tiene carácter subjetivo y con mucha frecuencia no se corresponde con la realidad. Muchas personas se consideran a sí mismas, más viejas, jóvenes, feas o bellas de lo que realmente son. El fenómeno de la distorsión de la imagen corporal adquiere gran elevancia en los pacientes afectados de anorexia nerviosa, los cuales se ven a sí mismos gordos, aunque en realidad están delgados, los cuales se impulsan a continuar bajando de peso, poniendo en peligro su propia vida. Otras enfermedades en las que la imagen corporal está distorsionada son la bulimia nerviosa, el trastorno osmófico corporal, la vigorexia o dismorfía muscular. Los trastornos de la gruta alimentaria constituyen hoy un problema de salud pública endémico, por su creciente incidencia, gravedad de la sintomatología asociada, su resistencia al tratamiento y porque se presentan en edades cada vez más tempranas, previstiendo hasta la edad adulta, siendo que la anorexia y la bulimia conducen a la muerte en el 6% de los casos que lo padecen. En México, las investigaciones de los trastornos alimentarios en niños y adolescentes se han realizado en población femenina, son los casos los que han incluido a los hombres. Sin embargo, estudios realizados en distintos estados de la República Mexicana han demostrado que tanto los hombres como las mujeres presentan conductas de riesgo alimentario. En los hombres, suele prevalecer una marcada tendencia de ser un cuerpo más corpulento y a mantener algunas conductas de riesgo como la práctica excesiva de ejercicio y comer compulsivamente, mientras que las mujeres realizan hitas directivas rígidas o ayunan. Asimismo, en un estudio realizado con adolescentes universitarios mexicanos se encontró que los hombres manifiestan mayor sintomatología de trastornos alimentarios, insatisfacción corporal y conductas de riesgo alimentario que las mujeres. En el tema de los trastornos alimentarios, una de las variables estudiadas es la de la imagen corporal que perciben las personas. Esta es asociada frecuentemente con la modificación nociva de los hábitos alimentarios hasta llegar a constituir un problema de salud. Una alteración de la imagen corporal o insatisfacción corporal se ha considerado clave entre los posibles factores predisponentes a las distorsiones en la percepción del tamaño corporal, como un criterio diagnóstico, y ha provocado que se estudie como una variable asociada a los trastornos de la conducta alimentaria. Por su parte, los medios de comunicación influyen en la existencia de un modelo ideal de bienestar establecido y compartido socialmente, lo que se traduce en una presión significativa para los miembros de una sociedad por la importancia que se concede atractivo para triunfar en todas las áreas. Entre más afectado emocionalmente se encuentra un adolescente, menos soportado es su apariencia física y por ende será más susceptible de salud a trastornos alimentarios. La imagen corporal es muy preyectada de los trastornos alimentarios y los adolescentes tienen que despreciar un cuerpo con su sobrepeso, debido a que socialmente existe la creencia de que un cuerpo delgado es el ideal. La percepción de la imagen corporal se utiliza a menudo como medida de la autoestima y del grado de satisfacción con la propia imagen. Por lo tanto, veamos que la autoestima es una especie de sociómetro que indica el grado en que una persona se percibe como incluida o excluida en el entramado social, de modo que una de las principales funciones que se atribuye en la autoestima es la protección de la exclusión social, esto es, la manera en que las personas tratan de manejar la impresión que causan a los demás, con estrategias que aseguran su integración social y eviten su exclusión. Las personas que presentan una autoestima alta muestran un control de sus impulsos mayor, con más frecuencia se autorefuerzan, refuerzan a otros más a menudo, se autoafirman, son persistentes en la búsqueda de soluciones constructivas, poco agresivos y muestran una actitud positiva hacia su propio cuerpo. La baja autoestima es uno de los principales síntomas presentes en las personas diagnosticadas con trastornos de la alimentación, expresándose con inseguridad, falta de aprobación y de respeto hacia sí mismas. La preocupación acerca del peso y la satisfacción por la imagen corporal construyen los dos elementos básicos sobre los que se sienta esta baja autoestima, los que puede llevar a llevar a las personas a realizar conductas para bajar de peso. Las mujeres presentan mayor preocupación por engordar y mayores porcentajes de riesgo de los trastornos alimentarios, quizá debido a que la presión social es más fuerte hacia ellas. Sin embargo, el grupo de los hombres presenta valores que denotan riesgo y, en consecuencia, es imprescindible llevar a cabo programas preventivos de trastornos alimentarios que impidan el crecimiento del problema. Los trastornos alimentarios ya se encuentran en la instalación en la población de jóvenes estudiantes en los niveles de educación media y superior, tanto en escuelas públicas como privadas. Los grupos estudiantiles son una población de alto riesgo para decidir a trastornos alimentarios y dichos trastornos se encuentran en desechamientos relacionados con la preocupación por su imagen corporal y baja autoestima. Estos deben ser elementos clave para el diseño de programas preventivos de trastornos alimentarios y de tamizaje de casos para su tratamiento oportuno. Una de las soluciones más eficaces para vencer la percepción distorsionada de la imagen corporal es que las o los afectados acudan a personas cercanas con las cuales no sientan vergüenza de manifestar su preocupación física en aquellos casos en que se perciban gordas. Un modo efectivo a través de imágenes de otros individuos no se trata de concienzar al paciente de cuál es su estado físico real y ayudarle a discernirlo de la alteración que produce el trastorno.